Tengo entendido de que el presidente Putin le regaló un árbol de oro y diamantes a Maradona. ¿Lo pudieron encontrar? ¿Saben dónde está? ¿Un árbol? Un árbol de diamantes y oro. Eso se lo regaló a Verónica. ¿Ah, Verónica? Ah, ok, lo tiene Verónica. Al que suerte. ¿Y dónde lo tiene Verónica? No, no, guardado. No, no, eso no se lo había dado a Diego. ¿O está acá? Sí, hace muchos años atrás. Ah, ok. No, no, hace muchos años atrás. ¿El gran del árbol? No, pero ¿dónde lo tiene guardado? Es hermoso. ¿Está acá en la Argentina? Sí, sí, está. Ay, lo quiero ver. O sea, Verónica cuando estuvo con Diego... Que fue una fotito a Instagram. Queremos ver. Le regalaron... Muchas cosas, ¿no? Ah, porque yo pensé que le tenía morla a su poder. No, no, cuando estuvo con Diego le regalaron como a toda mujer de alguien que va a esos eventos, le hacen regalos. Pero es un árbol tamaño natural, es un arbolito, ¿cómo es? No, 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 es muy chiquito. Ah, bueno. Es un medio de diamantes. Barbie, me quita el árbol, yo pensé que era un árbol de Navidad. No, pero bueno. Es muy chiquito. Ah, bueno, bueno. Yo pensé que le habían hecho una casita al árbol. Claro. No, no es un presente, chico.